Música Mr. John Furtuó nació aproximadamente hace cuatro semanas. Esta idea surgió de una familia amante a las sopas, caracterizándose por el rico sabor de la misma, que te hará recordar la inigualable cuchara de tu mamá o tu abuelita. Mis hijos siempre estaban pidiéndome una sopita, una sopita, y a mí me gusta consentirlo. Y cuando los amigos llegaban a casa, ellos también compartían. Uno de mis hijos menores, que son los gemelos, me decía, mami, tu sopa está rica, hace para vender. Tanta fue la insistencia, nos sentamos todos en la mesa, la familia, y por qué no, pues, tratemos de hacer algo, busquemos un nombre y así fue, entre todos participamos. Música La variedad de sabores ha tenido muy buena aceptación por quienes degustan de esta sopa. Música Ofrecemos tres tipos de sopa por el momento, que es la sopa de res de costilla alta, la de albóndiga y la de mondongo. Próximamente vamos a estar sacando también la sopa de frijoles. En realidad, el primer día, te digo, a pesar de que era el primer día, se vendió más de lo que estábamos esperando. Música El deseo de emprender en familia ha permitido que todos trabajen de la mano, sabiendo utilizar los diferentes medios para darse a conocer. Música Entonces mis hijos mayores me empezaron a mover en las redes sociales, ¿no?, en Facebook, y me dijo, mami, vas a ver que vamos a lograr algo bueno por medio de las redes sociales, porque ahora, en la actualidad, eso es lo que mueve, eso es lo que vende. Mi función ha sido prácticamente ver la parte de mercadeo, nos hemos apoyado de las nuevas tecnologías para dar a conocer el proyecto. El éxito de esta familia con este negocio ha sido la amabilidad que cada uno de ellos posee, y sobre todo, el amor y unidad con que todos trabajan. Música Mi mayor satisfacción, amorcito, es que todos trabajamos con amor, unidos. Yo toda la vida les he enseñado a mis hijos la unidad, la alegría y el dolor del uno sea el de todos, y los mismos sentimientos, pues, todos quisimos hacer este emprendimiento, y todos estamos trabajando full. A todas las personas que nos están viendo, en este momento queremos invitarlos para que vengan a nuestras redes sociales, al fanpage que se llama Mr. Young Food to Go, nos pueden encontrar de esa manera en Facebook, vean, compartan, pueden hacer sus pedidos desde ahí, directamente escribiendo al inbox, o si no, pueden llamarnos también a los teléfonos que aparecen en la información de Facebook. Dejamos la invitación abierta a todas las personas que prueben los diferentes sabores de sopa que estamos haciendo los fines de semana. Definitivamente que Mr. Young Food to Go es una buena opción en sopas que promete ser rica en sabores, y sobre todo que te hará recortar el rico sabor de las sopas preparadas por tu mamá. Con imágenes de Michael García, Cornelia Suárez. Música Música